Estamos con Estefanía Baez, quien, pues bueno, conocemos como periodista y como, pues también ya con una amplia trayectoria en los medios de comunicación. Sin embargo, pues bueno, ahora inicia esta faceta de escritora, o quizás por lo menos la inicia en el mundo de las editoriales, la inicia publicando este libro del que nos va a hablar el día de hoy y del que, pues bueno, vamos a mostrar parte de su contenido aquí, algunas de las ilustraciones que se hicieron para él mismo, pero primero platícanos un poquito acerca, pues, de cómo es que inicia tu gusto por la literatura y cuál es tu camino que has recorrido en este mundo de las letras, pues ya no digamos en la realidad, que es el periodismo, sino en la ficción. Así es, Jotan, pues primero muchísimas gracias por invitarme, lamentable que estamos en esa contingencia sanitaria y que no se puede hacer de manera presencial, pero bueno, hay que adaptarnos, inmigramos a esas plataformas virtuales y a lo que nos regala la tecnología y estas poderosas herramientas que lo podemos hacer por esta vía. Y pues bueno, a mí siempre me ha gustado escribir, para mí el escribir es un escaparate de la realidad, de escribir de todo, de nuestros sentimientos, de lo que vemos, de lo que vivimos, y pues sobre todo que va, pues, muy de la mano con la carrera que tú y yo ejercemos. De hecho, mi momento del día laboral favorito siempre es en el momento en el que me siento ya escribir la nota, que ya traigo todos los recursos del entrevistado y demás. Y siempre me ha gustado sobre todo la poesía, los poemas, todo este mundo, el jugar con las palabras. Me fascina ver textos escritos y que tienen este juego de palabras y que son tan simbólicos y que marcan y que te los llevas de la mano. Bueno, yo siempre trato de subrayar textos, ya sea si estoy leyendo una revista y veo algo que me gusta, siempre lo subrayo y me lo llevo conmigo, me lo apunto ahora en el celular, en mis notas, para después precisamente jugar con esa frase. Y pues bueno, ahora con este cuento que aquí tengo en mis manos, es mi primer cuento, lleva por título Huérfanos de Amor, habla acerca de una historia de amor imposible entre adolescentes. Es una historia que escribí hace dos años, durante un curso de escritura creativa que tuve la oportunidad de tomar. Y bueno, pues la tenía ahí guardada y este año decidí aventurarme y publicarla, arriesgarme también, por supuesto, a la crítica. Y pues es el primer tomo de tres que pienso hacer en cuanto a historias de ficción dirigidas a adolescentes. Es como el primer paso que doy a la escritura con un poquito de miedo, pero con algo sencillo porque pretendo posteriormente, pues, incursionar no solo para adolescentes, sino para el público en general y en otras cuestiones, ya no en ficción. Y en fin, varias ideas que tengo ahí, que tengo que organizar, que tengo en mi cabeza, pero muchas metas por cumplir aún. Háblanos un poquito acerca de este curso de escritura creativa que tomaste. Me parece fue en España. Arnos, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Y cómo fue que dijiste, quiero tomar el curso? Pues, mira, fue en el 2018. Yo salí de una empresa de medios de comunicación en la que estaba, en Entravisión. Fue en abril del 2018, cuando de la noche a la mañana nos dicen que el noticiario en el que estábamos, que era el de las 11 de la noche, había llegado a su fin. Entonces, fue rápido eso que nos dicen, ¿saben qué? Ya mañana ya no se presentan. Este es el último día del noticiero y, pues, nos quedamos sin trabajo en ese momento. Obviamente, con mucho miedo y incertidumbre, hubo noches que no pude dormir. Y, bueno, yo dije, bueno, voy a conseguir un trabajo. Eso es, sin duda, en lo que me gusta, en los medios de comunicación. Pero, como llevo trabajando, pues, tanto tiempo, ¿qué tal si me tomo un descanso? Pero, un descanso que se venga acompañado de experiencias y, sobre todo, de aprendizajes. Entonces, comencé a investigar acerca de cursos. Y, como te comento, la escritura siempre ha sido mi fascinación. Entonces, dije, bueno, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Escribir. Vamos a buscar un curso de escritura creativa. Y, buscando en internet, me topé con esta Escuela de Escritores de Madrid. Ese es su nombre. Nunca la había escuchado, pero, pues, me fascinó desde el nombre. Entonces, empecé a investigar acerca de ella. Y las fechas de los cursos, por iniciar, coincidían porque eran cursos de verano que empezaban en julio. Entonces, pues, dije, bueno, lo que en este tiempo aprovecho de descanso, me voy a estudiar este curso. Y me fui, me fui solita. Era la primera vez que viajaba sola. Además, también una experiencia inolvidable en toda la extensión de la palabra. Y, pues, ahí estuve el mes que duró el curso. Viví en un hotel y todos los días me iba caminando a la escuela. Entonces, pues, eran experiencias que a la vez llegabas a la escuela. Y que, de hecho, recuerdo el primer día de clases. El primer ejercicio era escribir acerca de tu nombre. Y nos decían, ¿saben qué? Van a escribir acerca de su nombre. Y, pues, de una vez dices, ¿cómo empiezo, no? Entonces, mi nombre es Claudia Estefanía. Yo dije, bueno, Claudia, pues, Claudia sí se llama mi mamá. Y me gusta porque mi mamá se llama así. Y, bueno, en fin, te vas dando cuenta de, de hecho, ayuda, sobre todo, para quienes tengan la oportunidad de tomar un curso en otra parte del mundo. Ayuda todas las herramientas que puedas tomar. Que estás en otro continente, que todo lo que ves es, pues, distinto a tu cultura. Entonces, te enriqueces mucho más y te da mayores herramientas para desenvolverte. Y siento que ahí descubrí más de mí misma que lo había hecho en tiempos anteriores. Y ya después el objetivo del curso, precisamente, es escribir un cuento o un microcuento. Y en ese mismo curso, pues, te enseñaban a cómo describir a los personajes, de hecho, cómo entrelazarlos en otras historias, en otros tomos, que es lo que pretendo hacer con esto. Platícanos un poquito cómo fusionas el trabajo que haces en el día a día, el estar redactando noticias, el estar, pues, informando de la realidad con esta pasión que tienes por la literatura, por crear ficción. Y cómo ayuda uno al otro, tanto, digamos, la literatura, al periodismo, y el periodismo quizás a la hora de estar escribiendo ficción. Platícanos un poquito acerca, pues, de esta fusión o de esta amalgama que hacen. Pues, de hecho, si yo decidí estudiar comunicación, fue, como te digo, por la escritura. Y siempre que comienzo a escribir una nota, un reportaje, trato de leer un poco de poesía primero. De hecho, esto me lo enseñó mi gran maestra, que fue Mari Carmen Flores, que ella también tiene una pasión por la escritura. Y yo aprendí muchísimo de ella al ver cómo ella jugaba con las letras, y que siempre una nota la iniciaba diferente y con un adjetivo. Describía lo que había ella vivido durante la nota. Entonces, siempre trato de empezar la nota así, que no sea como de boletín. Entonces, siempre con algún adjetivo. Y yo creo que la mayoría, si no es que el 90% o el 95% de las notas, siempre se pueden iniciar así, con la descripción. Y creo que tú me vas a entender, porque a mí tus notas son siempre de mis favoritas, porque tú, precisamente, haces muchísimo eso. Empiezas siempre a describir el ambiente o el panorama que viviste en la nota. Y es así como lo logro fusionar. En este cuento, me quise desprender totalmente de la noticia. Entonces, quise también marcar como una diferencia entre lo que hago diario y algo totalmente diferente, pero que a la misma vez están entrelazados por la escritura. Pero quise aventurarme a un mundo totalmente distinto, que pues es cuento, es ficción. Y traté de crear personajes, como te digo, este libro es de 51 páginas, bastante digerible, dirigido a adolescentes, que lo puedes leer hasta en 10 minutos, un adulto y un adolescente. Yo creo que en un día, un niño también en un día, dos días. Pero, bueno, como te digo, me quiero aventurar. Quiero tantear cómo es este mundo de las letras y de la escritura para ver qué podemos hacer después. Plárticanos ahora sí un poquito del libro, la historia, de qué habla, en qué te inspiraste. Y ahorita pasamos también al tema de las ilustraciones, si te parece. Sí. El primer cuento que yo leí, el primer libro, se llama Anna Greengable. Yo lo leí, me acuerdo, en sexto de primaria. Y podría decir que hasta la fecha es mi libro favorito, porque fue el primero que me hizo imaginarme tal cual. Yo me acuerdo que me devoré ese libro, y la protagonista de ese libro era una niña pelirroja. Entonces, de ahí hice, tiene, este cuento, traté de meter cositas que en mi vida me han marcado. Por ejemplo, ese cuento, entonces, la protagonista, que es una historia completamente diferente, no tiene nada que ver con el libro que te comento. Pero sí, por ejemplo, el cabello rojo de esta niña, Anne, que fue el libro que leí, que de hecho ya ahorita lo hicieron serio y lo acaban de hacer, pues me cautivó. Entonces, yo dije, bueno, voy a incluir estas herramientas, esos ingredientes que me han formado. Y trata de una historia de amor. Son dos adolescentes, 14 años. La protagonista se llama Julieta, que es mi nombre favorito. Siempre me ha gustado el nombre de Julieta. Es una niña soñadora, romántica, que de hecho su verdadero nombre es Esperanza, pero ella decide ponerse Julieta por la obra de Shakespeare, famosa que todos conocemos. Y, pues, en poquitas páginas, en capítulos pequeñitos, es una descripción del ambiente en donde vive, que es en un orfanato, el cómo llega un chico que a ella, pues, la cautiva, porque físicamente es muy guapo. Ella trata de escapar del orfanato. Y, bueno, no te quiero contar mucho para invitar a los lectores que pasen por el libro de la editorial Ojo de Pez, pero el final es un poquito inconcluso. Es una historia imposible el porqué. Espero que lo puedan leer en este libro. Pero lo que pretendo hacer es que en los dos tomos que siguen, se encuentren estos personajes con otros dos y que la historia, hasta el tercero, tenga un final. Si nos podrás hablar un poquito, pues, las ilustraciones son algo fundamental en los libros infantiles. Es, digamos, quizás el 50% del peso narrativo está ahí en las imágenes, si no es que más. Y, pues, entonces es importante tomar en cuenta con qué diseñador quieres trabajar y que pueda, entonces, hacer esta buena mancuerna con el texto. Bueno, ¿cómo fue que llegaste a la diseñadora o diseñador, diseñadora me parece, que hace las ilustraciones y cómo fue trabajar con ella? Fue maravilloso porque además es hermana de una de mis mejores amigas y la conozco desde que estaba bien chiquita y la he visto crecer y he visto que hacía ella cerámica, ilustraciones, que diseñaba, pero realmente no le había prestado atención a su trabajo. Y cuando yo pregunto a mis amigas y les conté de este cuento y les pregunto, ¿conocen a alguna ilustradora? Y mi amiga me dice, pues, mi hermana. Entonces, comencé a ver su trabajo, le mando el cuento y ella me muestra dos julietas. Pero en cuanto yo vi a esta julieta, que déjamelo abro para que se pueda ver un poquito más las ilustraciones, me enamoré y, como dices, creo que, pues, sí se lleva el gran parte, o sea, lo llamativo, sobre todo si es para adolescentes, para niños, el ver las ilustraciones y que además dejo estos espacios por este lado, por si los niños se quieren poner a dibujar o adolescentes, aquí está el protagonista con quien se enamora, de quien se enamora y están precisamente en la librería del orfanato en donde toma lugar esta historia de amor. Y, pues, me encantó su trabajo. Ella captó exactamente, yo no le tuve ni qué decir, ella con solo leer el cuento, yo creo que me captó la idea en un segundo y, pues, yo me enamoré. Entonces, lo veo y lo veo y lo veo, y más cuando ya lo pude ver en la librería, dije, me encanta, o sea, me encanta desde verlo ahí, las ilustraciones me llaman mucho la atención, los colores rojos que me recuerdan a esta, a mí a esta niña del primer, de mi primer libro. Entonces, no sé, es algo que le tengo mucho cariño, podría ser algo sencillo, si lo ves, dices, bueno, está sencillo, ya que lo lees, también dices, está sencillo, pero lleva, la verdad, es mucho trabajo, desde la edición, la ilustración y, pues, las modificaciones que se llevan a cabo y ya hasta que lo ves y dices, bueno, ya, ya quedó, ya quedó. ¿A qué retos te enfrentaste como autora de este libro? Para ya verlo desde la idea de hace dos años hasta ahorita ya colocado en aquellos estantes de alguna librería. ¿Cómo fue ese proceso y cuáles fueron los principales retos que enfrentaste? Pues, sin duda, yo creo que es el miedo, el miedo de uno mismo, sin duda, porque lo tenía yo en mi computadora por dos años y cuando yo terminé ese curso y me regresé, dije, bueno, pues, ahí quedó, ese fue el trabajo de un curso, pero abría la computadora y cuando trabajaba en otras cosas, del trabajo, de notas, siempre estaba ahí y como lo tenía en el escritorio, como que yo dije, para que sea un recordatorio constante de que yo tenía un objetivo de que cuando venía en el avión de regreso yo dije, me gustaría publicarlo porque, pues, es algo que además va a tener, va a plasmar una experiencia que viví en un tiempo en el que yo me encontraba llena de incertidumbre y que eso me rescató, entonces, siempre lo dejé en el escritorio como un recordatorio y, sin duda, los miedos a los que te enfrentas es a ti misma, a decir, no, pero ¿cómo voy a publicarlo? Pero, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo voy a buscar? Entonces, yo creo que también este trabajo de reportera en el que somos bien necios hasta conseguir lo que queremos, ya sea una entrevista, me ayudó a decir, no, voy a investigar qué editorial, voy a investigar qué ilustradora, cómo se edita, cómo se publica, cuál es este proceso, entonces, pues, dije, me voy a armar de valor y después, bueno, sin duda, el reto principal al que me enfrenté, ya que lo tenía listo, fue a la contingencia porque tenía la, sanitaria, porque tenía la presentación para el 27 de marzo y, pues, bueno, la tuve que encarcelar como una semana antes o dos semanas antes, pero, bueno, como todos, no lo voy a personalizar porque esto nos ha afectado a todos y en grandes cantidades a personas, entonces, pues, bueno, ese fue realmente el reto a uno mismo, el miedo, por eso yo tengo la oportunidad de si alguien nos está viendo, si alguien tiene algún escrito, algún poema, algún micro cuento que ustedes quieren o que desean compartirlo y que creen que a lo mejor a alguien más le va a gustar, háganlo, y, bueno, claro, también ahorren su dinero porque también cuesta, ¿verdad? Y, bueno, quizás ya está ahí implícito en todo lo que nos has dicho, pero, ¿qué te hace sentir? ¿Qué satisfacciones te dejan el ver ya tu libro ahí, este, en papel, en cartón, quizás la pasta? Verlo ahí ya ha hecho una realidad, verlo en manos de otras personas, que esas otras personas te digan me gustó, ¿qué te hace sentir? Híjole, pues, ahorita con las redes sociales y que no puedo ver a mucha gente y que no lo pude presentar como quería, pero de verdad que la tecnología es magia porque me han mandado tantas fotos de que ya lo tienen en mano y de personas que, bueno, que yo lo publiqué en mis redes y que me hicieron entrevista en el canal de a quien también estoy muy agradecida porque me han apoyado muchísimo para darle difusión y que gente que no conozco, inclusive me ha mandado la foto de él, digo, guau, o sea, yo creo que esa es la mejor recompensa de que saber que un adolescente lo va a leer y que lo termine en 10 minutos y a lo mejor ahí lo tiene arrumbado pero que lo leyó algo que yo escribí en un momento de mi vida y que lo hice con la creatividad y con el amor y con el corazón como todo lo que pretendemos hacer y que entro a la librería y lo veo ahí, no sé, no me deja de sorprender y pues espero, lejos de que esto sea como, bueno, ya hice lo que quise, no, yo digo, voy por más, quiero más, quiero más ahí y no por ambiciosa sino porque es algo tan bonito que me gustaría compartir y que quiero que todos lo lean y que también ayuda no solo para los adolescentes que lo lean sino para las personas que quieren hacer las cosas que las cumplan igual y también servir como de inspiración para alguien más que tenga ahí su cuento guardado en la computadora que también lo haga, es la verdad una satisfacción, es una palomita que puse a una meta que tenía desde niña, la verdad. Finalmente, para ir cerrando la entrevista, ¿qué te ves haciendo después de terminar estas otras dos partes de esta trilogía de libros? Después de terminar esto, ¿en qué quisieras incursionar? Dices, te gusta mucho la poesía, ya te has visualizado escribiendo poemas, vas a hacer algún compilado, a lo mejor de los que ya tienes, ¿es algo en lo que quisieras experimentar o lo dejarías para después? No, de hecho sí y otra vez regresamos a la pregunta que me hiciste con qué me he enfrentado y que te decía que son los miedos, igual tengo mi, tengo varios poemas cortitos y sobre todo ese lo he hecho en cuanto a las notas, por ejemplo, sobre todo notas que me he topado entrevistado a migrantes, he escrito muchísimo, tengo poemas de migrantes, tengo un poema para mis abuelitas, uno para mi mamá, tengo varios poemas aquí en la computadora y de vivencias y ahí sí, fíjate que te cuento que tengo miedo, digo, híjole, no, ahí no, todavía no me atrevo así como que me gustaría, pero yo creo que me gustaría limpiarlos más o ir a una clase o con algún experto que me dijera, ¿sabes qué? Porque yo lo escribo como a mí me da, ¿no? pero creo que hay reglas también para los poemas, entonces me gustaría eso, limpiarlos, el mostrarlos a alguien, algún experto y que me dé su punto de vista y sí, cómo no publicarlos, pero ahí sí, tengo que combatir mis miedos y tengo un anecdotario que me gustaría entrevistar a diversas mujeres que se dedican a esto y que me cuenten sus experiencias más duras a las que se han enfrentado porque como nosotros como periodistas, como reporteros, como comunicadores, en ocasiones entrevistamos y nos quedamos con historias tan desgarradoras y llegamos, las escribimos, las informamos y luego dices, bueno, ¿a dónde se fue este sentimiento? Y nos dormimos con él y al día siguiente nos levantamos y es una nueva historia, pero sin duda se nos quedan aquí y se nos quedan acá. Entonces, creo que un anecdotario de reporteras me encantaría hacer y bueno, de mujeres, todavía no sé si incluir a hombres a mí de mujeres porque me encanta el tema ese abrazar el poder femenino, pero pues ambos géneros pues nos enfrentamos a quienes nos dedicamos a esto. Entonces, es otra idea de la que tengo, mis poemas, pero sin duda este es como un trampolín al que estoy viendo como que estoy tentando el terreno a ver cómo va y pues sí, pretendo seguir en eso. Definitivamente es un terreno más peligroso el de la poesía y expuesto también a muchas críticas de personas que de alguna manera se sienten con la calidad para hacerlo. pero bueno, por último, si nos pudieras decir a los que vean esta entrevista dónde pueden adquirir tu libro, cómo le pueden hacer aquí en Ensenada, cómo pudieran contactarte quizás para adquirir el libro. Sí, claro que sí, está en línea por medio del editorial Ojo de Pez, ellos ya, si los contactas por medio de sus redes sociales, por Instagram o por Facebook, ellos manejan todo el envío a donde sea, entonces es contactarlos, tiene un costo de 200 pesos, ya con el envío Ensenada, realmente te diría mentira si te dijera que ya viene incluido, la verdad no sé, desconozco eso, y aquí en Tijuana nada más lo tengo en la librería el día y pretendo también dejarlo, precisamente hoy tuve una junta de dejarlo en diferentes cafecitos en distintos lugares de Tijuana, unos dos tomitos también por ahí, espero que esporádicamente se los lleguen a encontrar también por ahí. Perfecto, muchísimas gracias Estefanía por la atención y pues te deseamos toda la suerte acá desde Ensenada y enhorabuena por esta primera publicación. Muchas gracias Cuatan por la entrevista, ya sabes que te admiro, te respeto y te quiero y además a Ensenada también porque tuve la oportunidad de vivir ahí cuatro meses que me fui para allá precisamente a Televisa a Ensenada a cubrir el noticiero por allá y me encantó vivir en una ciudad tan tranquila. Muchas gracias Estefanía y pues es mutuo la admiración, el respeto y el cariño. Un abrazo hasta allá virtual y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.